Hoy, martes 12 de febrero de 2019, comienza el juicio contra los líderes independentistas considerado el juicio al procés. En la sesión de hoy lo que ha tenido lugar han sido las cuestiones previas. ¿Qué significa esto? Que los abogados defensores de los acusados han puesto de manifiesto aquellas cuestiones meramente procedimentales en las que consideran que se han podido violar los derechos fundamentales de sus defendidos. El juicio ha comenzado a las 10 y 26 de la mañana, en el momento en el que el tribunal, presidido por el juez Marchena, ha ordenado la apertura del juicio. La primera intervención, a las 10 y 45, ha tenido lugar a cargo del abogado defensor de Oriol Junqueras y Raúl Romeva, el letrado Andreu Vanden Einde. En su intervención, ha denunciado la falta de transparencia durante la fase de instrucción, señalando que ha escuchado a un juez decirle a uno de los acusados, usted ya sabrá algún día de qué se le imputa. La primera resolución de 9 de noviembre habla de las dos vías para la independencia, en la que un juez señala que o bien se cambiaría a la constitución o bien se tendría que ir por una vía de guerra. En este sentido, el abogado ha señalado que la autodeterminación de los pueblos es la fórmula que garantiza precisamente la paz entre ellos. En este sentido, ha hecho hincapié en que nos encontramos ante un juicio político que se fundamenta sobre todo en la valoración del derecho de autodeterminación. Y además, ha hecho hincapié en que nos encontramos ante un bodevil procesal, porque hay siete instancias judiciales diferentes trabajando e investigando sobre la misma causa, que además terminan siempre en manos de una misma persona. Ha hablado de la aplicación del derecho penal del enemigo, que es aquella aplicación que no tiene en cuenta los hechos, sino las personas, los sujetos a los que se quiere condenar. La generalización de injerencias en derechos fundamentales y la minorización de garantías procesales han sido los ejes fundamentales de la intervención del letrado. Y ha señalado que la constitución impide taxativamente criminalizar la disidencia política. A continuación, ha intervenido Xavier Melero, que es el abogado de Joaquín Form y de Meritxell Borràs. En su intervención, ha solicitado, entre otras cosas, la acumulación con el procesamiento atrapero, que ha considerado que sería muy positivo para no tener que estar ventilando en distintas instancias las mismas cuestiones. A continuación y en paralelo, comparecía Carlas Puigdemont junto a Gonzalo Boye en una rueda de prensa que han dado en Berlín, precisamente con motivo del inicio del juicio. En esta intervención, han puesto de manifiesto la oportunidad que tiene ahora mismo España, durante este juicio, de demostrar la justicia, que solamente sería posible en caso de absolución de todos los acusados. A las 12 y 40 se ha producido la intervención del abogado Jordi Pina, que defiende a Jordi Turul, a Josep Rull y a Jordi Sánchez. En su intervención ha puesto en duda la imparcialidad del juez instructor, Pablo Llarena, así como de distintos miembros del tribunal que va a conocer del asunto. Vuelve a solicitar que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que deba conocer. Ha señalado que los argumentos para denegar la libertad de los presos, la libertad provisional, son incongruentes y no tienen sentido. Ha señalado y ha pedido que hagan de jueces y no de salvadores de la patria. Ha denunciado que cuatro de los magistrados hayan realizado valoraciones jurídicas durante la fase de instrucción, lo que conlleva su contaminación a la hora de poder juzgar sobre el fondo del asunto. Ha criticado la decisión personal del funcionario de la prisión de Soto de Real, que se ha negado a permitir durante cuatro días el uso del ordenador a los presos políticos, una cuestión que ya estaba admitida por el tribunal previamente. Y ha señalado que se están vulnerando los derechos lingüísticos al no permitir expresarse en la lengua materna a sus defendidos, que es el catalán. A continuación ha comparecido a las dos menos diez Ana Bernaola, que es la abogada de Turul. Y en este momento también hemos conocido que Joniñárritu, señalador de Bildu, ha presentado unas preguntas ante el Senado sobre las irregularidades que han tenido lugar en el acceso de los familiares, pero también en el acceso de otras personas que sin estar acreditadas han podido acceder a la sala a través de un sorteo que no estaba previsto. Y en este sentido ha exigido que se le resuelvan estas cuestiones. En este momento también ha habido en el Parlamento de Escocés una serie de diputados que han acudido con distintas señales en solidaridad, de color amarillo, en solidaridad con los presos políticos catalanes. A las cuatro y cuarto, Benetza Leyas, el abogado de Jordi Cuisart, ha tenido su turno de intervención. Él ha señalado que ha denunciado que el juicio haya comenzado sin que se haya terminado de completar el sumario y que esto genera una serie de indefensiones. Solicita al tribunal que tenga en cuenta que podrán ir llegando pruebas documentales a lo largo del juicio y que supondría una indefensión grave no permitir que sean presentadas. Ha señalado también que este juicio puede ir contra derechos fundamentales de la ciudadanía, pues está dando un mensaje de desmovilización. Ha denunciado la violación del derecho a reunión, la violación del derecho a la libertad de expresión y ha señalado que el 20 de septiembre el juez solamente había ordenado registrar cuatro despachos de la consejería de economía y no el edificio entero como así se realizó. A las cinco de la tarde ha intervenido Olga Arderiu, que es la abogada de Karma Forcadell. En su intervención ha puesto de manifiesto la vulneración del derecho a utilizar la lengua materna de su defendida, que es el catalán, la competencia además que debería ser del Tribunal Superior de Justicia. Ocasión además que ha aprovechado también para decir que no se daría el problema de que no entendiera la lengua si se hubiera respetado precisamente la sede judicial en Cataluña. Ha enfatizado que no hubo violencia y que por lo tanto no ha habido rebelión, que se ha vulnerado la presunción de inocencia y ha recordado distintas declaraciones de miembros del gobierno de España, donde ya se da por hecha la culpabilidad. La mesa, ha dicho, será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que la presidenta, Karma Forcadell, está en prisión y ante el Tribunal Supremo, que es evidente en este caso la discriminación y los criterios diferenciados entre unos y otros. Llarena además ha señalado que fue llamado públicamente en una conferencia y en presencia de este el Cid Campeador, que esto significa claramente que se está aplicando un derecho penal de autor. A las 6 menos 10 ha intervenido Mario Vergés, que es el abogado de Dolors Vassa. Ha señalado que no se ha publicado ninguna declaración unilateral de independencia, que ningún departamento de la Generalitat ha asumido ningún coste con motivo de la celebración del 1 de octubre y que la policía judicial se ha excedido en sus funciones. En la fase de instrucción se ha negado la mayoría de diligencias que la defensa ha solicitado. De unos 80 casos se han aceptado solamente 20 y esto genera una evidente indefensión. No ha habido rebelión. En este sentido ha sido contundente. A las 6 y 10 ha intervenido la abogada Judith Genet, que es la abogada de Meritxell Borràs. En su intervención ha señalado que la acusación popular insiste en tipificar unos hechos que en el auto de procesamiento no aparecen contra su defendida Meritxell Borràs, refiriéndose concretamente al delito que se le imputa de pertenencia a organización criminal. A las 18 y 27 ha intervenido Josep Riva, que es el abogado de Mundo. Aquí ha señalado la vulneración del derecho fundamental a la defensa por la negación de las pruebas que la defensa ha solicitado. A las 18 y 37 ha tenido lugar la última intervención, que ha sido la del abogado de Santi Vila, el señor Pau Molins. Ha sido muy breve porque ha, de alguna manera, ratificado todas las intervenciones anteriores de los demás abogados de la defensa, pero ha señalado de manera específica la vulneración del derecho a juicio en doble instancia, que en el caso de Santi Vila es aún más incomprensible, porque no era diputado, y ha recordado que su cliente había dimitido como consejero cuando se declaró la DUI. Para contextualizar y en una manera breve, a partir de mañana vendrá la respuesta por parte de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular que está en las manos del partido político Vox. Para señalaros sencillamente cuáles son las acusaciones que se realizan, hay que diferenciar distintos grupos. En primer lugar, a Oriol Junqueras la Fiscalía le está acusando de rebelión y malversación y le pide 25 años. La Abogacía del Estado baja la petición por sedición y malversación a 12 años. Y Vox está acusando por rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación y pide 74 años. En el segundo grupo podemos encontrar a Jordi Turul, a Joaquín Form, a Raúl Romeva, a Dolores Basa y a Josep Rull, a ellos cinco, que están acusados por la Fiscalía, por rebelión y malversación y se les pide 16 años. La Abogacía del Estado rebaja, y no es rebelión, sino sedición y malversación, pide 11 años y 6 meses de prisión. Y en el caso de Vox les están acusando, piden por rebelión, organización criminal y malversación y les piden 74 años, igual que Oriol Junqueras. Hay otro tercer grupo donde estarían Meritxel, Borrás, Carlas Mundo y Santi Vila, a los que la Fiscalía les pide 7 años de prisión y 30.000 euros de multa por desobediencia y malversación. La Abogacía del Estado también habla de desobediencia y malversación, pidiéndoles 7 años, no les pide multa. Y Vox les pide por desobediencia, malversación y pertenencia a organización criminal, 24 años de cárcel. Un siguiente grupo sería el de los Jordis, a quienes la Fiscalía les pide 17 años por el delito de rebelión. La Abogacía del Estado les pide 8 años por el delito de sedición y la acusación de Vox les pide 52 años por delito de rebelión y pertenencia a organización criminal. Y en un último apartado quedaría Carma Furcadel, a quien la Fiscalía pide 17 años por rebelión, la Abogacía del Estado 10 años por sedición y la acusación popular de Vox pediría 52 años por rebelión y organización criminal. Esto es todo por hoy y mañana seguiremos analizando cuál ha sido la respuesta de la parte de la acusación.